El principal cruce del mercado Forex podría estar dando forma a una potencial figura de hombro cabeza a hombro con implicaciones altistas a la vista del gráfico diario. En estos momentos el precio estaría realizando el pullback a la línea clavicular de la figura mencionada que pasa cerca de los 1,2330. Desde que hace un par de semanas se frenase en un mínimo de dos años en los 1,2415 el cruce ha logrado rebotar. De este modo ha logrado purgar el exceso de sobreventa que era visible tanto en el estocástico como en el índice de fuerza relativa. De hecho el primero de ellos ha alcanzado ya la zona de sobrecompra si aplicamos un filtro agresivo de 9,33. Esto nos indica que el precio debería estar presionado a la baja por motivos técnicos. En lo que respecta a los fundamentales vemos que el deterioro de la situación económica en la zona euro sigue su curso y se especula abiertamente con el rescate financiero de España e Italia. La intervención verbal de Mario Draghi de hace un par de semanas de que haría lo que hiciera falta para salvar al euro provocó un cierro masivo de posiciones cortas y ha frenado la caída del cruce por debajo de la zona de los 1,20. La semana pasada el comité ejecutivo del BCR refrendó las palabras de Draghi y se espera a septiembre para reiniciar el programa de compra de activos que desde el mes de marzo pasado está congelado. En esta ocasión se especula con la compra en el secundario irá ligada a la condicionalidad macro y se producirá a la par de acciones del FSF-SM en el primario. Por el lado del dólar, las buenas cifras del informe de empleo de julio conocidas el viernes pasado en los Estados Unidos alejan, según muchos analistas, la necesidad de la Q3 de la FED. Nosotros seguimos manteniendo la tesis del preanuncio de la Q3 en septiembre, más aún si el BCE mueve ficha con nuevas medidas expansivas de balance. Nuestro fair value del cruce está más cerca de los 1,25.